Pero el caso de la escuela primaria Gregorio Torres, en esta colonia López Fortillo, no es el único. También hay otro caso en la colonia Las Palmas, en donde la semana pasada se reportaron otros cinco niños con hepatitis. En una de ellas, en la colonia Las Palmas, la semana pasada, el viernes, hace una semana exactamente, que suspendieron labores para que tanto padres de familia como maestros hicieran el lavado de mesa bancos, de ventanas, de puertas, todo aquello con lo que los niños tienen contacto a diario y pues hacer también la fumigación del área. A reserva de que Secretaría de Salud, pues simplemente también alguna otra medida preventiva, pero de inicio la propia escuela, los maestros, padres de familia, se abocaron a hacer limpieza general y eso fue una de las primeras medidas. Para los padres de familia, pues igual, en sus casas, si alguno de los familiares saben o tienen por lo menos la posibilidad de estar presentando esta enfermedad, pues aislarlo cuanto antes, que no consuman alimentos en los mismos trastos, verdad, que la limpieza sea exhaustiva, tanto de ropa como de lugares en donde se convive, para evitar que otros sean contaminados. En esta escuela de Las Palmas sabemos que solamente cinco niños, se suponía que eran doce, el total de niños que estaban enfermos, afortunadamente solamente son cinco, ya los están cuidando, no están asistiendo a la escuela para evitar que se propague en el resto de la población escolar. Esto lo confirmó en entrevista el subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación, Roberto Robles Zapata, quien dijo que de manera conjunta con las autoridades sanitarias está actuando para tomar todas las medidas preventivas necesarias y evitar que se registren más casos de hepatitis al interior de estas instituciones educativas. Con la imagen de Samuel Soto, informó para Tiempo y Espacio, Liz Ángel Rodríguez.